No, te lo quedé Insta, pero por otra cuenta veo tus historias Mía, tu número lo borré, no sé pa' qué, si me lo sé de memoria Me hiciste daño, casi te extraño, aunque sé que un día te voy a olvidar Yo no lo hago, y es complicado, lo que hicimos me gusta recordar Y ando manejando por la calle que me besaste, oyendo las canciones que un día me dedicaste Me diría que porque era esto y eso no se pide, mejor le pido a Dios que me cuide Y ando manejando por la calle que me besaste, oyendo las canciones que un día me dedicaste Me diría que volvieras, pero eso no se pide, mejor le pido a Dios que me cuide Que me cuide, otra que se pareja a ti, no quiero caer como hice por ti Yo a la interamore, te hago lo mismo que me hiciste a mí Tú me enseñaste a tomar a cualquiera, y también como no quiero que me quieras Tú, éramos tres en una relación de dos, no te perdono, pídele perdón a Dios Dije que te olvidé y la verdad es que yo, yo, te ando manejando por la calle que me besaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste, te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide, porque ando manejando por la calle que me besaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste, te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide, no Paro el horizonte Mejor le pido a Dios que me cuide, no